Buenas tardes doctor Buenas tardes Adelante Si en el sofá por favor Ponte cómodo Recuéstate, si Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida Y que hoy esta a punto de abrir esa puerta La puerta de esa jaula Vamos con confianza, cuéntame que te pasa Ella vive conmigo en mi inconsciente Ella es dueña de mi pasado y mi presente Su morada es mi falta de seguridad Y su comida mi ansiedad Ayúdame Freud Ella pisa cada uno de mis pasos De del vino junto a mi en el mismo vaso Ella es la mujer perfecta que me construyó mamá Y está jodiendo mi psicología Ayúdame Freud Será doctor Que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura Que mis complejos aún no rasgan su costura O será que la mujer que me construyó mamá es de muy grande estatura Será que la mujer que me construyó mamá es de muy grande estatura Será doctor Será doctor Que pido mucho o me conformo con poco Que sigo cuerdo o estoy totalmente loco O será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos Y la que paga los platos rojos siempre es ella La de adeveras La que me cuida La que me entidia mis noches de tanto frío La que me espera La que me aguanta La enemiga del fantasma en mi cabeza Me la construyeron puritana e inteligente Buena para la cocina y muy decente Tan irreal que existiría el viviente y nada más Pero insisto en compararla con ella Ayúdame Freud Si usa la falda muy corta habrá un problema Pues la chica en mi cabeza es de otro esquema Si se le ocurre una idea Si se le ocurre una idea habrá que ver qué dice ella Y se siente como una mierda Ayúdame Freud Será doctor El chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura Que mis complejos aún no rasgan su costura ¿O será que la mujer que me construyó mamá Es de muy grande estatura? Será doctor Será doctor Que pido mucho Me conformo con poco Que sigo cuerdo Estoy totalmente loco ¿O será que la vida no es otra cosa Que un racimo de antotos Y la que paga los platos rojos siempre es ella? La de adebera La que me cuica La que me envidia mis noches de tanto frío La que me espera La que me aguanta La que me aguanta La enemiga del fantasma En mi cabeza Será doctor Que esto me pasa solo a mí O a todo el mundo Y el doctor Me contestó No hay quien se salve De este asunto O a todo el mundo La que me aguanta Lo que me aguanta La que me aguanta Meっぽ A todo el mundo De este asunto Gracias por ver el video.